Wenatchee, Washington, puro chica Parceros ¿Cómo están? Muy buenos días Feliz miércoles, o no sé de qué día están viendo este video Pues nos encontramos aquí en Wenatchee, Washington Donde el chicken es el mejor A Washington, la neta, le dan un sazón que Que sí pica Como el chicken No, mentiras, pero sabe rica la comida No digas mamadas Mary Jane Pues el día de hoy nos vamos a dirigir a Slide Waters Creo que se llama Básicamente, toboganes, todo eso del agua De las albercas Y pues acá está lista para ir, no quiere salir en cámara Pues ya casi llegamos a nuestro destino Porque hace falta comprar toalla Y para meterse al agua En este lugar lo mucho que se da son las frutas O sea, básicamente mucha granja por este lado Tenemos esta tienda que se llama la Burlington Básicamente esta tienda también es como La Marshalls y la Ross Tienen ropa, tienen cosas para la casa, de todo En un buen precio Déjame, miren este, total paquete Recuerda que por 24 dólares Nos encontramos aquí en el parque de Slide Works Bueno, next está la alberca, el jacuzzi Hay más juegos hasta arriba ¿Qué opinaste? Ay, casi me muero, casi me ahogo Como ven gente, hay un montón de que ves que hacer aquí en Side Waters En la parte de acá arriba pueden rentar esas carpas O pueden estar acá abajo también Y también ahí arriba venden tacos, venden comida Tienen un poquito de todo Ahí vamos chicos Agárrate, agárrate, agárrate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!